Un truco rápido, rápido, pero muy eficaz a la hora de recordar vocabulario, recordar contenidos, revisar cosas que has hecho, que has estudiado en clase. Y es usar un teléfono móvil, pero si te distrae mucho, usar un cronómetro de cocina, incluso este tipo, o incluso un reloj de arena. Y se trata de poner el mecanismo en marcha y en el tiempo que dura, tú escribes rápidamente todo el vocabulario relacionado con un tema. Inmigración, familia, ocio, ídolos, etcétera, etcétera. Si empiezas ahora, a principio de curso, y mantienes este sistema a lo largo del curso, verás como tu memoria a corto y largo plazo mejoran muchísimo.